¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente? ¿Quién es tu pinche compa? El Dercus con otro gameplay A la verga El día de hoy les traigo otra vez Gran Tefaro 5 Recuerden que era en mi video pasado, en el primer video que subí de Gran Tefaro Pues esta fue la misión donde me dieron la madre Así es que ahora vengo Tras la pinche A la pinche venganza La otra vez no sabía ni como usar los pinches botones Y les quiero informar que ahora Todavía no sé Pero estoy aprendiendo muy rápido Chingo de botones, yo estoy acostumbrado al pinche Call of Duty A los botones del pinche Call of Duty No sé qué pedo Pero mira, ahora sí ya, ya, ya vieron Más de volada, palo ¡Huevos culita! Solo parto mi pinche baldota del 3G5 Que estamos esperando que salga el pinche Ghost Todos estamos esperando por el pinche Call of Duty Vamos a ver, espero que esta vez no me maten Ya sé lo que tengo que hacer Ahí está, era, ya ves De volada llegué Chacarrón, ya sé que con el pinche R1 Me parqueo ahí en las pinches quinitas Con el pinche L2 ¡Apunta! Y con el R2 dispene Vamos hijos de este pinche madre ¡Dévolada! ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡Brinca culito! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡No! ¡Muere, hijo de tu puta madre! ¡Muere, culero! ¡Ah! ¿Ya vieron, culitos? Que ya pasé del pinche pedacito donde acá y allá y... Y que sabe qué y que sabe cuándo ¡Ahora sí! ¡Ya llegué aquí al pinche Gerriche! ¡De volana! ¡Vámonos! ¡Tendidos como pinches bandidos! ¡Este es pinche Grantefauro! ¡Cinco cabrones! ¡Pinche de Hercules! ¡Eres una puta pistolota! ¡Eres una pinche AK-47! ¡Una AN-94! ¡Eres una puta pistolota! ¡La pinche primera misión! ¡Vamos a ver qué tal nos da! ¡Voy a seguir subiendo las pinches misiones! ¡Porque esta mamada! ¡Este! ¡Parece que no van a poner el pinche! ¡Para jugar a... Online! ¡Hasta dentro de un puto mes! ¡Hasta octubre! ¡No sé qué mamada! ¡No estoy bien seguro! La neta es que... ¡No estoy al tanto acá chingando las pinches noticias! ¡Ya sea la verga! ¡Ay! ¡Arboles de la barranca! ¡Pero bueno! ¡Vamos a esperar el pinche multiplayer! ¡Para aventarnos unos pinches jueguitos acá! ¡Oh! ¡Ya estoy manejando yo! ¡Ahí está! ¡Solamente se supone que tengo que seguir el pinche maquita! ¡Vamos a ver qué pedorrón! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Derkut! ¡Ay, Derkut! ¡Ah, come on! ¡Qué verga! Si ya me estaba volteando a la verga. Pero bueno, ¡vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos a la verga! ¡Fuck! ¡Vámonos! ¡Pégate al plan! ¡Pégémonos al puto plan a la verga! Nada, le estoy traduciendo. Perdón mis pinches traducciones. Traducciones, Junior Killedim. ¿Dónde puta está el puto Chopper a la verga? ¡Ah! En el culo. Yo mire en el culo. ¡Vergas al otro, güey! ¡Salió una chicha! ¡No te voy a dejar, Mikey! ¡Vete a la verga! ¡Sólo vete a la verga! ¡Fucking die, all of you! En la mare. ¡Dios! ¡Veoder! ¡Ve! Ven, que te quiero repegar el pito antes de que me metan a la cárcel. ¡Ahi está! ¡Vete a la verga! ¡Ya! Ya me vacié Estaba muy emocionado No hay forma de quitar esta mamada Ay, wey Me siguieron por la pinche niebla ¿Ya pasé la misión? ¿O qué? Sí, ya la pasé ¿No? Mucho pinche bla, bla, bla Pero bueno, así es el pinche principio del pinche juego, mi gente Ya se le saben Vamos a ver que pinche pedrón Quiero pedir una pinche disculpa Porque Mi micrófono está fallando Como no tiene una puta idea En mi video pasado, después de la mitad No mames, ya estaba de la verga Rockstar Games Presenta Creo que ahí está Rockstar North Traditions Oh, les decía, mi micrófono está fallando En mi video pasado Se escuchaba ya bien despacito Toda la verga Discúlpenme Estoy usando el pinche micrófono El que uso mi Mi, este, headset Para, este Para el Play ¡Grande Faro 5! Y pues no No pela un pinche chango a nalgadas Así es que mi gente Una pinche disculpa Y prometo que ya de aquí en adelante Voy a tratar Tratar De subir más videos Y de, este Mejorar la calidad del pinche audio Así es que bueno Para que este pinche video No dure el pinche Todo el pinche pedo Mi gente Ahorita que empiece la siguiente misión Yo paro Y Después grabo otro pinche video Para que ya Lleven la pinche historia chingona ¿Por qué? ¿Es ayudando a los malditos? No No Él se siente en su a** Todo el día Smocando, drogando Y drogando Cuando juega ese maldito Y ese es nuestro Estadar para la bien Y no es que este país Es maldito Pero bueno Dura mucho Dura mucho Es un puto psicólogo A la verga Se parece al pinche Junior Killed you Ya, a la verga Quiero que empiece la pinche Para manejar carros Para que ustedes miren Acá todo el pedo ¿Quién soy? I'm a motherfucking nigga Soy un pinche negro Pero bueno Vamos a jugar poquito ¿Qué puto? ¿Tópale qué? Bueno, los voy a grabar un poquito más No, es para que vean La pinche carrerita Madáfago Eh Sí, sí Ay, hijo de su nombre Esos pinches carros De hoy en día Están perros Quítate la verga ¿Dónde estás? Fucking iggy Huevos Fuck you, bitch Simeon ain't about to die My bad Homie Man You need some bread I can hook you up with JB's tow truck It ain't got glamour But it's some money to be made So him and Tanya can smoke crack and feast Homie I'm good Ah 360 Mierda No, hombre Estoy cabrón yo Huevos Se los llevo Huevos Me llevé a uno You ain't even testing me Hey, I commit you from the shoulders, homie We hangin' the left Yeah, whatever you say No, hombre Está bien, p***o F***o video Está durando un chingo Me hubiera parado Recuerda que este es el Jeterio Por favor, homie Hey, dog We be doing Simeon a disservice If we ain't testing these rides out He ain't even gonna know if they could If we don't push him to the brink Haha, you feel me? Hahahaha Cu**o p***a madre Hahahaha C***o se llama m***a c***o C***o se llama Hahahaha Con cual p***o frena? Hahahaha Hahahaha Oh, con el pinche X Era lo único que me hacía falta A ver cómo frenar Bueno, pues el pedo es que se supone Que este pinche negro y el otro Trabajan Para un pinche hindú A un indio Quiere llorar Y recuperan carros Es un este Es un Es una ¿Cómo se dice? Es un dealership Es un pinche Una agencia de carros Donde estos dos pincheneros Recuperan los pinches carros De la gente que ya no puede pagarlos Y van y se los chinga, ¿no? Así es que Así es este pinche pedo Ah, la chota Bueno, ahorita No está la salida Yo los pierdo la verga ¿Qué es la pelan? Los perdí Los perdí No mames Bueno ya lo voy a parar aquí a la verga Mi gente Yo soy tu pinche compa el derco Este pinche video dura un putero Pero esto es Grand Theft Auto 5 Primer, segunda misión Ya estamos en las calles De, de, este En las calles de San Isidro San Pedrito de Alto San Castiabro O San Jasmeo, no sé cómo se llama esta mamada Yo soy tu pinche compa el derco Si ya sabes que yo no me despido Yo no me despido sin antes decirles Huevos putos